Momentos que determinan cómo somos y la forma en la que actuamos. Conoce los eventos que marcaron la vida de nuestros invitados en Huellas Ocultas. Bueno, debo confesar que hay que darle un premio a mi invitado esta mañana, porque de todos los cantantes que están aquí en Venezuela, todos siempre me piden a las 8 de la mañana, pero él no. Él está fresquito a las 7 de la mañana. Me digo a las 7, sí, aquí está. Buenos días, bienvenido. Sixto Reyn está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Súper feliz. Oye, pero yo te veo fresquito. Sí, vale. Sí, está. Sí, sí, sí. ¿Tú te levantas temprano? Hay energía, sí. No, no, regularmente no, pero hoy sí. Hoy sí. ¿Te dormiste a qué hora? Me dormí como a las 10 y media. Ah, no, entonces, no, no, tú eres un hombre comprometido, ¿no? Claro, claro, sabía que tenía el compromiso. Me agradezco mucho, Sixto. La verdad que siempre es difícil, ¿no? Últimamente, sobre todo después de la pandemia, es difícil que la gente quiera venir presencial. Pero, bueno, hay que ir retomando esos espacios, ¿no? Poco a poco. Y, bueno, vamos a conocer tus huellas ocultas. La primera son los nacimientos de tus hijos, ¿no? Sí. ¿Cómo te marcó eso? ¿Y cómo cambió tu vida? Porque, bueno, la vida de un artista es difícil. Sí. Y, sobre todo, el género en el que estás, ¿no? ¿Cómo eso le cambió la vida a Sixto Rey? Bueno, muchísimo. Cuando me recibí la noticia de que iba a ser padre por primera vez hace más de ocho años, cuando nació Selena, no me lo esperaba. Fue increíble. Y raramente sentí una satisfacción porque era todavía como quien dice, o sea, no era parte de mis planes y no tenía un hogar como lo tengo hoy en día. Entonces, era una sorpresa, pero, sin embargo, había algo grato dentro de la noticia. Y es que, claro, la noticia de ser padre es una responsabilidad y involucra muchas cosas. Pero en ese momento sentí, de verdad, la fortaleza de agradecerlo y así fue. Definitivamente el tiempo estuvo conmigo y el tiempo me dio la razón, mejor dicho. Y estar con mi hija es una de las cosas más bonitas que he vivido. Yo ahora con mi hijo Enzo Andrés, que es el niño de año y medio, también es una experiencia única. Todos son diferentes. Ahora, en la espera del tercer bebé, de verdad que estoy súper feliz con mis hijos. ¿Tú siempre te imaginaste esto de tener un hogar? Bueno, he tenido, gracias a mis padres, la bendición de tener un hogar. Y claramente uno siempre sigue el ejemplo de su familia. Por eso siempre he querido ser, el ejemplo más grande que tengo en mi familia es mi abuelo Sixto, que el primer Sixto de la familia. ¿Cuántos Sixtos hay? Hay cinco. Cinco. Sí, yo soy el tercero. Y de verdad que siempre he querido ser como mi abuelo. Mi abuelo todas las vacaciones nos llevaba de paseo, siempre enamorado de su esposa, de mi abuela. Y siempre con sus hijos. Yo creo que ese ejemplo familiar siempre lo he tenido ahí como un norte. Fíjate que cuando uno decide estar en esta carrera, en el ámbito público, bueno, tú tienes que, al tener una familia, tener un hogar, pasas mucho tiempo fuera del hogar, ¿no? Sí. Porque, bueno, es un trabajo difícil. ¿Eso te pesa? Sí, claro, muchísimo. Yo soy, bueno, muy cambiante, por decir un nombre en la parte emocional. Trato de mantener siempre, bueno, con consejos, con ayuda psicológica, con ayuda psiquiátrica, con consejos de mi manager, Luz Kelly, que siempre está ahí apoyándome, de mi familia. O sea, pero sí, a veces me siento un poquito como inestable en esa parte porque siento que el tiempo que pasa, y bien claro está, el tiempo que pasa no volverá, pero bueno, tenemos un propósito y yo de verdad sería malagradecido si digo que mi carrera no es bella, mi carrera es hermosa, pero ese tiempo que paso fuera de casa y me pierdo algunos momentos de familia si me afecta un poco. Sí, pegan. Bueno, tienes otro momento que yo creo que, y lo hablamos en su oportunidad, hay un antes y un después de Sixto con el tema de Farruko, ¿no? Grabar con Farruko. Lo tienes aquí en otras de tus huellas. Cuéntame, bueno, sé que la historia, vayame el desenlace, ¿no? Pero ¿cómo llegaste tú a estar o entrar a grabar con Farruko, uno de los artistas más reconocidos del género, no? Sí, increíble. Ese fue mi segundo disco como solista, Vida Positiva, la canción Ojitos empezó a sonar muy bien acá en Venezuela y bueno, se dio la colaboración, como que Farruko miró para acá y era un buen momento para grabar conmigo, no sé, lo vio así de esa manera y definitivamente cuando escuché la canción junto a Farruko y al Potro Álvarez, que también está en la canción, fue para mí una noticia muy grande, ¿no? No solamente escuchar la canción que la llevó a otro nivel, sino todo lo que representaba, porque gracias a esa canción fue que logré firmar con su disquera, luego viajar a Miami, estar, vivir un tiempo en Miami gracias a la firma y de verdad que grabar con Farruko cambió mi vida. Ahora, ¿cómo llegaste? Vamos a hablar del Sixto Anónimo, ¿no? Esto tú, lo de la música fue un objetivo, siempre estuve allí cuando te diste cuenta tú que quizás tenías la oportunidad y sobre todo qué tan difícil fue, bueno, lograr que Farruko se fijara en ti, ¿no? Porque bueno, eso no es algo sencillo, aquí hay digamos una cantidad de artistas que estaban sonando y dicen, oye, creo que Sixto puede acompañarme, ¿no? Sí, bueno, la música empezó en mi vida desde muy temprano, de hecho tengo una canción a los 12 años, grabada un poco casero, pero... Ah, doméstico. Sí, sí, doméstico, pero se sentían las ganas en el colegio, recuerdo que en primer año, en las últimas páginas ya empezaba a escribir rimas y cositas que yo sentía que podrían ser canciones. Entonces, cuando entré en Calle Ciega fue porque hice un, bueno, voy un poquito antes, hice un casting para RCTV a animar un programa a los fines de semana. ¿Ah, sí? Sí, animaba y en el tiempo libre improvisaba para los productores y me dijeron, pero ¿por qué no hacemos una canción y grabamos el video? Hicimos una canción para la Copa América en el 2007 y ahí fue como que dije, bueno, puedo tomarlo en serio, esto que vengo, no sé, con ganas de demostrarlo al mundo y así fue, ya a los 16 sí entré en Calle Ciega, después con Gustavo y Reyn y yo creo que todo eso fue forjando esa disciplina y ese amor por el arte que Farruko, tanto como otros artistas grandes, vieron en mí en una oportunidad. ¿Qué pasó con esta alianza de Farruko, no? Porque, bueno, esto fue todo hermoso hasta el momento que trabajaron juntos, pero ¿qué pasó después? ¿Por qué hubo esta pausa? Tú tuviste, así que me dices, bueno, yo soy muy cambiante, pero tuviste una pausa que creo que fue obligada, ¿no? Sí, bueno, el proceso legal que conlleva ya terminar el acuerdo que habíamos tenido en un momento tenía una duración en la cual no se podía postear canciones, ni siquiera tenía mi cuenta de Instagram, ni de YouTube, de nada. El motivo por el cual yo realmente siento que fue inmadurez y quizá de aquel lado no había un poco de entendimiento, ¿no? Para lo que yo estaba viviendo. Yo llevaba mi carrera acá en Venezuela de una manera y cuando ya llega la disquera se maneja de otra manera totalmente diferente. Yo no me acostumbré nunca a esa forma de trabajar. Hoy en día entiendo muchas cosas desde otro punto de vista y sí puedo aceptar que no tenía la madurez. ¿Qué estaba pasando en ese momento en tu vida? Muchas cosas. El simple hecho de mudarte de donde vives y empezar una vida desde cero. El hecho de estar en estudios con gente que desconozco, yo siento que perdí un poquito el enfoque y no había paciencia para mí. Pasó y ya de repente tenía un montón de canciones, un montón de canciones con Maluma, canciones con Franco Evita, con Nacho y yo decía, pero ¿por qué no salen? ¿por qué no salen? No, no, espérate, espérate un poquito. Yo no entendía eso de esperar y me desesperé y dije, mira, ¿sabes qué? No quiero estar más en esta disquera, yo siento que estoy engavetado. ¿Y esas canciones después, posteriormente, salieron o quedaron allí? No, no salieron. ¿Están allí todavía? Están allí, sí, sí. ¿Y cómo se siente esa pérdida? ¿Por qué es una pérdida? Sí, es un poquito de impotencia realmente la que se siente porque indudablemente le pusimos mucho amor, le puse mucho cariño a todos esos proyectos. La canción con Franco Evita tiene hasta videos y es algo que nunca vi, ni siquiera, no pude verlo. Y fue tanto como inversión de dinero, de tiempo, de energía que ahí quedó. Entonces, es una de las cosas que me llena de impotencia por la inmadurez, pero también tanto como para calmarme y para saber que todo está bien, entiendo que es parte de mi proceso. Sí. Ahora, fíjate, Sixto, cuando tú dices, oye, me engavetaron, ¿no? La pregunta es por qué tenía, por lo menos aquí en Venezuela o al menos este público, tenías mucho, o tienes mucho impacto, mucha llegada, ¿no? ¿Por qué crees tú que en las disqueras ocurre esto? Cuando hay un artista en ascenso, que además mira las colaboraciones que me estás diciendo, que son artistas que tienen reconocimiento en toda América Latina. ¿Por qué crees tú que te engavetaron? Bueno, yo siento que cuando yo empecé en la música, lo empecé como un hobby, como una forma de expresarme, una manera de entretenerme. Pero ya cuando está la parte de inversión de dinero, cuando ya se convierte en algo que es un negocio, porque la música, a los niveles en los que ya yo había llegado ahí con Farruko, es un negocio, ¿no? Entonces, hay muchos factores. En ese momento, cuando a mí me firmaron, yo había sido, como quien dice, el artista, el último artista firmado. Ya después que pasó el tiempo, firmaron más artistas. Y el tiempo, yo sentía que el tiempo que me podían dedicar a mí, se lo estaban dedicando a otros. Yo tenía una colaboración con Bad Bunny. ¿Esa tampoco salió? Sí, sí, esa sí salió. Y esa colaboración con Bad Bunny, pero metieron a otro artista. Entonces, a otro artista que también tenía mucho auge. Pero en su momento yo decía, pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que yo realmente soy la prioridad? ¿O es que aquí están jugando a compartirse mis seguidores con otras personas? O sea, yo creo que al final todo fue aprendizaje, todo me sumó, todos los procesos. Yo conocí, gracias a Carbon Fire Music, la sede de Spotify, de YouTube. Logré visitarlos. Pero, como te digo, de repente no tenía la madurez para decir, no, pero yo quiero sacar esta canción. Vamos a hacer lo posible por sacar la canción con Maluma. Yo creo que es un buen momento para sacarla. Yo no, yo simplemente me desesperaba, me iba, me ahogaba en mí y cometí esos errores. Fíjate que otra de tus huellas es dejar las drogas y el alcohol. ¿Esto ocurre posterior o anterior a esto que te ocurrió? Posterior. Posterior. Sí, fíjate que yo siento que una de las cosas que más me ahogaba a mí era esa impotencia de no poder hacer lo que quería con la música. Y yo siento que la pagaba ahí con las adicciones. Perdí muchas cosas, mucho tiempo en familia, perdí muchas cosas con las drogas y el alcohol. Gracias a Dios salí de eso. Ileso. Ileso, sí, 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 claro que sí. Pero con un gran aprendizaje. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un proceso. Eso no puedo yo venir ahorita a decirles a todos, no, ya, háganlo igual que yo, dejen las drogas, dejen el alcohol. Porque creo que cada quien tiene que vivirlo a su manera. Indudablemente mi consejo es que a mí me hizo mucho daño y que perdí mucho tiempo, perdí cosas que yo siento que va a costar recuperar. Ahora, este tema de las drogas y el alcohol está asociado de alguna manera al género de la industria como tal. Es decir, salir de eso en esta industria que podría estar presente, qué tan difícil fue. O si más bien, mira tú, esta otra visión, hay que estar en eso, sin ánimo de incitar a ningún tipo de delito y consumo, para poder estar en la industria, ¿no? O sea, cómo escapar de eso. Fíjate, la historia de Nicky Jam, lo difícil que le fue salir de eso. Sí, total. La historia de Nicky Jam, yo me identifico mucho con la historia de Nicky, pero también ahora que ya no consumo, me identifico mucho con la historia de Darie Yankee o con la historia de J Balvin, que son grandes artistas que no están en drogas. Entonces, yo creo que cada proceso es diferente y que la música es sanadora, es cultura que a mí me hace vivir, me hace sentir. Dejo de hacer cosas, dejé de hacer cosas por hacer música. La música es como un deporte para mí, me llena, me hace sentir vivo. Entonces, yo no ligaría al 100% ninguna de las, cero, no ligaría de ninguna manera las sustancias con la música. Indudablemente, la vida nocturna sí es otra cosa. Claro, nos lleva a excesos y el templo del reggaetón, como quien dice, son las discotecas o la calle y la calle está llena de esto, pero no es, como diría, no es algo... No tiene una correlación, una cosa con la otra. ¿Cuándo fue el punto de quiebre cuando tú dijiste, oye, yo no puedo seguir de esta manera? ¿Recuerdas ese momento? Bueno, fueron días muy difíciles, en los cuales, debido a los excesos, ya no podía consumir ningún tipo de sustancia. Y empezó una abstinencia que me hizo alucinar. Yo escuchaba, veía cosas que no existían. Y ese momento fue el que, indudablemente, fue el punto de quiebre. Eso es aterrador. Aterrador, esa es la palabra. Sí, sí, es algo horrible. Son esas voces que estaban en mi cabeza aturdiéndome, diciéndome cosas horribles que, de verdad, no se lo deseo a nadie. Y es parte de lo que hoy en día me hace más fuerte para no regresar a ese lugar. ¿Cuánto tiempo te tomó alejarte de esos excesos? Mucho. Yo considero que todavía estoy en el proceso. El proceso, según mi psicóloga, dura 10 años. Yo tengo ya casi 4 años que no consumo drogas y, de verdad, que siento que todavía falta, ¿no? Porque a veces siento esa inestabilidad, no por ganas, que sienta ganas de consumir, pero sí digo, no pienso a veces las cosas con claridad. Me tardo mucho tiempo en tomar decisiones que yo considero que debí tomarlas antes. Sí, no, a mí me parece interesante este proceso que cuentas porque, bueno, la gente siempre ve, aparte yo que he visto tus shows, tú tienes una energía única, ¿no? Ya sé por qué quedaste en ese casting de animador. Porque, bueno, más allá de tu talento, tienes una energía increíble en la puesta en escena, ¿no? Gracias. Pero tú me dices, desde hace 4 años tienes una hija desde hace 8, ¿no? Sí. ¿Cómo se vive esa situación en familia? Porque tú, bueno, estás hablando de lo que tú sufriste, pero, bueno, lo que sufrió también tu familia. Sí, sí, sí. Y, de hecho, tenemos imágenes de un corto que pronto esperamos que sea un largometraje donde se vive desde otra perspectiva lo que pudo haber sufrido mi hija, mi esposa, mi mamá, mi papá, mi manager, todos los que estaban a mi alrededor que no sabían, que yo no sabía, mejor dicho, el daño que les hacía. Entonces, yo creo que es importante saber que al ingerir estas sustancias no me estaba haciendo daño yo nada más, sino que estaba haciéndole daño a gente que me ama. Sí. Fíjate que con el caso de Chino, que, bueno, ha dicho por su familia que también estaba, digamos, ligado, digamos, ese tipo de consumo. Y uno lo ve, yo me supongo que tú dices, wow, creo que de ahí también puedes uno aprender o sentirse como movido, ¿no? Por lo que ocurrió. Claro, total. Yo, bueno, quiero mucho a Jesús, a Chino Miranda. Creo que es un ejemplo en todos los aspectos. Y es difícil esa parte de las adicciones, esa parte que él está viviendo. He podido verlo de cerca y vivirlo a sí mismo. Y, bueno, tengo también la parte positiva, evidentemente, es lo que tratamos siempre de llevar y saber que sí se puede, que sí se puede dejar. ¿Qué perdiste de este proceso? ¿Qué crees tú que te perdiste cuando estuviste inmerso en el mundo de las adicciones? O sea, que tú recuerdas, oh, Dios mío, ¿de dónde estaba yo allí? Este, de pese. Sí, de todo. Memoria, o sea, momentos increíbles. A veces llega gente y me dice, ¿no te acuerdas y tal de aquel momento? Y yo, no, no me acuerdo. O sea, la memoria se daña, daña, borra momentos que de verdad quisieras volver a recuperar y que es imposible. ¿Y hoy en día qué secuelas te quedaron de eso? Bueno, yo siento que estoy en el proceso, pero secuelas que recuerdo ahorita es la velocidad con la que yo siento que deba tomar decisiones. Y a veces me cuesta un poquito más el poder estar a tiempo, ¿no? Pero espero que pronto pueda recuperarlo. Bueno, imagínate tú la energía que tú tienes, imagínate Sixto sin, tú dices que, porque es increíble, tú eres un hombre que tiene muchísima energía, al menos en la tarima, ¿no? Si tú dices que estás como a mitad en tomar decisiones, imagínate tú, ¿no? Sin eso. Espero, bueno, una de las frases que más me da energía es una que me dijo mi psicólogo una vez que dice, si lograste todo lo que lograste con la mitad del cerebro apagado, imagínate todo lo que vas a lograr con tu cerebro y tu cuerpo en las condiciones correctas. Así será, Sixto. Vamos a hacer una pausa, hay otro momento también muy duro en tu vida, esto es un consultorio psicológico, no sé, yo no tengo el título. Esta separación que hubo porque tuviste mucho tiempo que no viste a tu madre y es una huella que tienes aquí. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos conversando con Sixto Rey. Ciudad Bolívar, son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda, 90.3 en Acarigua. Onda, 105.3 en Mérida. Turismo, 105.5 en La Guaira. Onda, 96.3 en Maturín. Supernova, 103.9 en Guarenas. Onda, 100.9 en Valencia. Onda, 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La Superestación. La Superestación. Vamos a ver con la La Superestación. Muy bien. Vamos a ver cuando la Razón. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. 'teis. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Vamos para un año realmente sin vernos y ha sido eterno. Yo creo que ha sido por el proceso de ver al niño creciendo y que ella no esté presente. También ella no puede salir ahorita de Panamá por el proceso de la visa. Entonces saber que no podemos vernos es como que más aterrador. Sí, sí. ¿Y crees que ha sido un buen hijo Sixto con ella? Bueno, puedo ser mejor. Estoy trabajando en ser mejor. Pero bueno, le he dado lo que he podido. Satisfacciones también. Satisfacciones, sí. Mucho orgullo. Mi mamá se siente muy feliz de sus hijos, por lo menos lo dice. Y claro que quiero darle más alegría y estar más presente con ella. En este proceso, ¿pensabas en tu mamá? Cuando estabas inmerso en las drogas, el alcohol, ¿pensabas mucho en ella? Bueno, pensaba, pero ya después que tenía conciencia. Pero en la inconsciencia y en la locura no pensaba en nadie. Normalmente yo creo que podría decirte sí y tal, pienso en ti, pero no de corazón, no con acciones. ¿Qué te dijo ella cuando saliste del proceso, cuando estabas en el proceso, que recuerdes? No me reclamó nada. Recuerdo que me fueron a buscar mi mamá y mi papá con Luz, con Isa y no recuerdo que me haya reclamado nada. De hecho, después del tiempo me dijo, sufrí mucho porque yo no me di cuenta, como me estabas contando ahorita. Sí. Yo no me di cuenta que tú estabas pasando por eso. Entonces, después que se dio cuenta, fue como que empezó su sufrimiento. Sí, bueno, es que la incertidumbre, lo hablábamos fuera de la incertidumbre de una familia, es bueno, como que no está acostumbrado a eso, es bueno, ¿cómo manejo yo este asunto? Es algo sumamente difícil porque sufre, no, tú estabas sufriendo y no lo sabías, pero más sufre la familia, ¿no? Claro. Porque, bueno, ¿cómo manejas este caso, no? Pero, bueno, hoy eres otro sexto y esto, vamos a hablar de comenzar de nuevo, porque, bueno, esto coincide con el tema de Farruko, tú regresas a Venezuela, que yo te entrevisté justo en ese momento, que, bueno, que recién estabas llegando. Tuviste que comenzar, no diría yo de cero, pero de nuevo en tu país. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, de verdad que me lo he disfrutado. Me he disfrutado mucho todas las cosas que pasan con mi carrera en mi país. Me siento cada día más enamorado de mi cultura, de las labores y las tareas que tenemos que hacer por construirla. Pero, claro, requiere de mucha energía, requiere de mucho trabajo. Hemos hecho muchas colaboraciones con mucho talento venezolano y de verdad que me llena. Tengo una canción con Luis Silva, que es una canción que de verdad que no estaba en los planes. Y tener la oportunidad de grabar con una leyenda viva, verdadera, como Luis Silva, es una cosa que me llena, que me hace sentir motivado. Tengo también un free cover, un cover, mejor dicho, en vivo, con Luis Fernando Borja, que es de mis voces favoritas en la historia de la vida. Y de verdad que esas son cosas que me llenan. Y considero que no pudiese haberlas logrado si me iba. Fíjate que, eso te iba a preguntar, tú estás aquí, decidiste, bueno, por un tiempo en Venezuela. Pero, para un artista venezolano, hacer música aquí, ¿qué tan complejo es realmente como hacer el crossover? ¿Y por qué decidiste quedarte aquí y no irte quizás a otra base de operaciones? Bueno, desde siempre me ha gustado estar aquí. Veo la posibilidad de trabajar mucho en Miami, pero yo siento que es por la cantidad de venezolanos que hay y por la movida que se mueve allá. Más mi lugar, siento que es aquí. Es difícil para un artista venezolano por las plataformas. Las plataformas son un porcentaje alto de la vitrina donde el artista se expone y quizás aquí falta un poquito más de cultura de esa parte. Vete a mi playlist o verme en YouTube. Siento que vemos YouTube, pero no de la misma manera en la que se ve en otros países. Y además el click de los venezolanos es mucho menor de lo que cuesta internacional. La regalía, totalmente. Es más difícil para un artista que lo haga todo aquí. Estamos en desventaja en ese aspecto. Lo vemos de otra manera. Yo voy y hago shows en público y ahí es donde de repente veo el cariño que no veo por las plataformas, lo veo en persona. Y este sexto después de todo esto, ¿cómo es? Después de lo que te ha tocado pasar y musicalmente, ¿cómo has madurado musicalmente y personalmente? Sí, estoy en proceso. Sí, sí, siento que estoy un poco más maduro que ayer, pero menos que mañana. Ahorita estoy regresando a un género que bien fue el primer género profesional que trabajé, que es el merengue. Ahorita acabo de sacar una canción que se llama Cálmame, que tiene ese ritmo. El merengue, yo cuando me preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo no sé por qué razón, yo decía cantante, y me preguntaba, ¿qué vas a cantar? Y yo decía merengue. Sí, y no tenía motivo por el cual decirlo, pero ya hoy en día lo entiendo, no sé, eso es algo místico que... Bueno, y fíjate que una de tus voces favoritas es, me dijiste, Luis Fernando. Luis Fernando, bueno, Luis Fernando es una voz que hace lo que le da la gana. Es un sonido, pero bueno, pero sí. Es latino y hace lo que quiere con la música, pero sí, o sea, yo siento que el merengue es uno de los géneros que tengo que aplaudir y darle las gracias al merengue urbano, el merengue fusión. Yo tuve la oportunidad cuando estábamos en Gustavo Irén de grabar con Ilegales, y yo tengo recuerdos teniendo 7, 8 años escuchando Ilegales muy repetitivamente. Entonces, es como una señal de que el camino es por ahí. Fíjate que cuando tú regresaste y tuvimos la entrevista, hablamos justamente de esto, que ahorita recuerdo, de Gustavo Irén. Y yo te preguntaba si crees que esa fue una decisión acertada, haberte separado, porque bueno, realmente era un dúo muy exitoso. Sí, ¿tú te acuerdas de la respuesta? Me acuerdo de la respuesta. Creo que dijiste que pasó en su momento, a ver, pasó en su momento y que crees que no debiste haberte separado. Ah, buena, buena. ¿Sí? Bueno, sí, sí, es que por eso es que te digo que soy una persona cambiante, porque a veces yo lo veo... Aquí está la manes y, Dios mío, hoy 24 de marzo, ¿con qué vendrá Sixto hoy, Dios mío? Sí, tiene paciencia, Luz tiene paciencia. Yo creo que... O sea, lo interesante es que les iba bien. Entonces yo supongo que, bueno, Gustavo dijo, bueno, pero si no vas bien, ¿por qué él me quiere dejar? Claro. No, no, no. Es que es como ver... Nosotros usamos mucho una frase que dice, es ver el vaso medio lleno o medio vacío. Ajá. Muy bien. Me parece que tú eres una persona difícil de gobernar. O sea, a ti te gusta hacer las cosas como tú quieres. Sí, 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 sí. Tengo que admitirlo. Sí, bueno. Y entonces te volteo la tortilla siempre. No, vamos a hacerlo como tú dices, ok, está bien, pero ya va. Y ustedes, hoy entiendo, son amigos. Sí, claro. Pero ese proceso fue... Bueno, él fue muy maduro. Él fue muy maduro cuando yo le dije mis planes y me dijo, tranquilo, no le pares y tal. Nunca hubo enemistad, nunca hubo... Sí. Nunca hubo... De verdad que... Impresionante. Y bueno, después regresaron, en hecho, que entiendo, varias colaboraciones juntos. Sí, sí. Otro... La última huella que me queda aquí es... Me parece interesante porque, bueno, tú te has presentado en muchos lugares, ¿no? Pero hay una en particular. Cantar en España con Juan Miguel. ¿Por qué esa huella? Sí, yo creo que la gira que hicimos Juan Mirren, porque así le pusimos a la dupla Juan Mirren, es muy especial. Juan Miguel es un artista y productor y un ser humano... Espectacular. Es espectacular, sí. De verdad que... Comparto la misma opinión. Sí, sí, sí. Estar con Juan Miguel es estar feliz. Entonces, yo creo que esa gira marcó en mí una manera de ver la música. Además que fue tan productivo lo que hicimos. Una fecha de las tres que hicimos fue en Valencia y nos sorprendió la cantidad de gente que había, la cantidad de gente que estaba disfrutando del show, como coreaban las canciones. Yo creo que esa gira va a quedar en la historia de mi vida como una de las giras más bonitas. Espero poder repetirla y vivir experiencias similares con Juan Miguel, pero definitivamente esa yo creo que tiene magia. Podemos conocer muchos lugares, conocer mucha gente. Fue bien fluido, fue algo inolvidable para mí. Yo creo que tiene magia en todos los aspectos. ¿Qué viene ahora, Sixto, en tu carrera? Bueno, ahora viene la promoción de Cálmame, que es la canción que estamos promocionando. No te voy a poner a cantar hasta ahora. Por favor. Pero la vamos a buscar por ahí. Pero dejemos el link para que me vayan a verme cuando canté, que la canté bonita. Claro, vamos a buscarlo ahí y lo ponemos de fondo. Pero mire, he sido considerada contigo, porque el que viene para acá a esta hora siempre canta. ¿En serio? Sí, sí, no, pero yo estoy clara. Cálmame con un beso tuyo, si tú estás yo fluyo, si tú estás soy tuyo, tú y yo. Ah, no, bueno, pero espérate. Oye, no, pero está muy bien. Tienes energía. Está perfecto. Ahí un pedacito ahí. Vamos a escuchar parte de Cálmame. Ahí la tenemos de fondo. Está buena y lo sabe, hoy se viene la nave. Se puso linda pa' que la grabe. Mamacita me tienes grave. Dame tu jarabe y cúrame ahora. Que ya no estoy enfermo, pero quiero que tú seas mi amor. Oye, fíjate, Sixto, es difícil conseguir un sonido, pero yo siento que tu manera de hacer este género, ¿no? Piense, me dices, bueno, el merengue, fusión, o el tropical, o el urbano latino. Tú tienes un sonido particular. ¿Eso ha sido una búsqueda tuya particular o se ha dado así? No, yo creo que voy explorando e influenciándome de mucha gente. Por ejemplo, esta canción que hicimos junto a Gerson Amesty, quien es el productor, está muy influenciada de Rey el Auténtico. Que Rey el Auténtico es un productor, compositor con mucha identidad. Todos sabemos el éxito que tiene, pero él tiene una identidad y él está empeñado en que ese género así del tropic vibes, que es la vibra así tropical, es nuestro sonido, es el que nos identifica como venezolano. Entonces, gracias al éxito que tuvimos con Kenny Bell, que es la canción de G.B. Gaby Arán, yo estuve en la oportunidad de estar en el remix. Y por ahí yo dije como que, es que este sonido como que suena, esto como que nos queda bien. Y por ahí decidirme. Entonces, yo no me llevaría el crédito yo solo de que voy consiguiendo el sonido, sino se lo debo a las influencias y a las personas que escucho y que sigo. Fíjate que en el género, después de Chilo y Nacho, que lograron un Grammy con Niña Bonita, ha sido difícil que los venezolanos, no diga yo acapar en este terreno, pero sí avancen más. ¿Por qué? No, yo no considero que sean los venezolanos. Yo creo que el merengue en general no ha tenido un nuevo aire como lo tuvo Niña Bonita, que logró cosas tan grandes. Fíjate que incluso ahorita Manuel Turizo sacó una que se llama el merengue y Manuel Turizo pegó esa bachata y la bachata como que no estaba en su mejor momento antes de esa. Y ahora la volvió la bachata y todo el mundo haciendo bachata. Entonces yo espero que más artistas que tengan la capacidad internacional o el auge internacional hagan merengue y le den ese empujoncito que les falta. Bueno, listo. Vamos a poner, como dicen, agregar en la lista Spotify esa tarea del día de hoy y reproducir y ver YouTube este nuevo promocional. Te agradezco mucho, Sixto, por venir y además contar tu vida de esta manera, que hay muchas lecciones que aprender y bueno, sigue, adelante, porque estoy seguro que vas a llegar muy lejos. Amé, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. Bueno, tuve la oportunidad aquí de decir cosas que no había dicho nunca en una entrevista, pero siempre es grato cuando es como una gigante como tú. Por favor, tan bello, te agradezco mucho. 7 y 44, vamos con nuestro micro Interpretando la Fe, ya volvemos.